Déjenme contarles un poquito de lo que es Pomelo Drastore En Pomelo nos ayudamos unos a otros Che amigo, ¿me podrás cubrir un ratito para ir al baño? No Dale amigo, son dos minutos, nada más No? Un toque al baño y vuelvo, por favor te pido dale, escopate Chau Nos decimos las cosas en la cara Es el lado de mierda, encima se hace el farchero, no se levanta ni a la mañana No se levanta de nada, en vez del encargado es descargado Amigo, flaco, boludo Hay que mandarle a la c*** a la boludo No puteamos a nadie Te podes ir a la c*** a tu hermano Si tenemos algún problema, lo dejamos de lado Venimos con la mejor onda Amigo, ¿todo bien? No rompa las pelotas Y sin importar que pase, somos familia Somos familia Somos familia Somos familia Somos familia Somos familia Tu podes ir a la c*** Perdón, perdón, somos familia Somos familia Somos familia Somos familia Somos familia Somos familia Amigo, lo yo Acáms